Usted se acerca a una anidad crediticia o bancaria en la búsqueda de obtener una tarjeta de crédito. El rato en que usted llega, usted como está afanoso porque le entreguen su tarjeta de crédito, le preguntan lo más básico y elemental, ¿no es cierto? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Tiene propiedades? ¿Tiene cuentas bancarias? Bueno, toda su información, vida, pasión y muerte, le entrega a usted para ser sujeto de crédito y tener la famosa tarjeta de crédito. N marca, cualquiera que sea. Resulta de que le entregan un contrato para que usted firme y en el contrato hay unas letras que hay que ponerse un microscopio para poder leer. Como usted no tiene la meticulosidad de leer, porque le dice firme, firme aquí y le dan la última hoja para que firme, pero usted no sabe que hay tres o cuatro hojas adicionales y ahí están las condiciones y ahí están las tarifas y ahí está todo. Y resulta que en el contrato usted termina aceptando todo lo que le pone, incluso la autorización del uso de sus datos. Le entregan su tarjeta y a las cuarenta y ocho horas le empiezan a llamar. Hola, no sé si le ha pasado Segundo Zambrano, tiene tarjeta de crédito usted. No, no, no. Sigue con el colchón bank. No manejamos aquí. Ya, entonces, a las cuarenta y ocho horas le empiezan a llamar. Le dice, vea, el señor, por decirle, Segundo Zambrano, y usted le dice sí. Bueno, le estamos llamando de la empresa internacional tal para indicarle que usted ha ganado una membresía especial para hacer tal parte. ¿Estamos de acuerdo? Y usted le dice, sí, pero ¿para qué? El rato que usted dijo sí, ya aprobó. Cuando acuerda, usted va a revisar su tarjeta, ya está cargado el valor. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo autoricé? Está grabado. Le preguntaron y le dijeron si estaba de acuerdo. Y usted dijo, sí, no, no, yo le dije, sí, pero ¿de qué se trata? No, señor, usted dijo, sí, ya aprobó. Entonces, ¿qué le quiero decir? Ya no estamos en la época en que se amarran los perros con salchichas. Hoy en la actualidad hay que ser muy cuidadoso. Ojo, le van a llegar mensajes de todo tipo a su teléfono celular. Entonces, y le digo porque me pasó recién, que supuestamente he comprado juegos. ¿Juegos? ¿Juegos de qué? Pues, mi querido Segundo Samara, usted cree que yo tengo tiempo para estar bobeando juegos. Y me acerqué a la institución donde tengo el servicio del plan. Y le dije, oiga, perdóneme, ¿yo cuándo aprobé esto? Dices que a veces por error le sale un mensaje y usted para cerrar, en vez de cerrar, pone clic en aceptar. ¿Cuánto le cargaron? Cinco, diez dólares. Y de ahí para adelante, mensualmente. ¿Y dónde está el juego? ¿De qué se trata? Vea, ¿hay alguna forma de bloquear? Sí, claro, pero tenemos que cortarle todo tipo de mensajes, incluso al banco. Córteme, no necesito. Quiero hacer una transacción, voy al banco directamente. Entonces, no se deje sorprender. Verá que le estoy anticipando, Segundo Sambrano. Cuidado con dejarse coger. Escuche bien el iris del ojo. Ni el iris del ojo, ni ningún otro ojo. Para nada. Para nada. No, no, para nada. ¿No le han pedido ningún ojo a usted? Nada. Nada. Cuídese, por favor, porque la cosa está. La Arcotela advierte, ahí está. Complicada. ¿Qué dice la Arcotela? Y en la parte culminante lo dice, absténgase de hacer este tipo, este tipo de actividad. La Arcotela advierte. La ciberseguridad se utiliza en las características únicas de cada persona para la autenticación digital y el control de acceso a los sistemas y plataformas digitales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que automáticamente, justo lo que usted mencionaba, licenciado, tienen absolutamente todo, toda la información, o obtendrían toda la información al realizar esto, el escaneo del iris, y vaya donde vaya a parar y la forma que la van a utilizar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando te escanean el iris del ojo? El escaneo del iris es una tecnología que utiliza luz infrarroja para capturar los patrones únicos del ojo humano y almacenarlos para identificar a las personas con un margen de error casi nulo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando muchos de esos primeros usuarios, por ejemplo, WorldCoin, te da plata a cambio de que te dejes escanear el ojo, ¿no? Y dice que muchos de los primeros usuarios ya estarían cotizando alrededor de 5 dólares a cambio de las famosas monedas electrónicas que les dan. Pero eso así como aparece, desaparece. Entonces, cuide su ojo. Como decían en la sierra, cuide el ojo y más que nada, evitar, porque se vuelve de alguna forma complejo y peligroso. Hay una canción que dice, ¿no?, que hay que cuidar todo, incluso hasta, como dicen por ahí en el adagio popular, hasta el ojo de chancho, no sé qué será. No sé, ¿conoce usted? No, ya vamos a investigar. Cuide, por favor, cuide, por favor, cuide, por favor. Él las graba y él pregunta. O al revés, él entrevista y él lo sigue. Aquí nada se nos escapa, porque somos el mejor equipo de noticias. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano, aquí tempranito con las noticias.